cómo bajar el volumen de la alarma en un samsung s 9 plus si quieres bajar el volumen de la alarma lo que tienes que hacer primero es irte a la aplicación del reloj y ahora tienes que seleccionar la alarma o sea entrar dentro de una alarma por ejemplo esta de la 10 menos 10 ahora tienes que entrar dentro del sonido de alarma y aquí abajo tienes una barra pues este es el volumen si lo bajas pues se te baja ahora cuando salgas tienes que asegurarte de darle a guardar y ya quedaría bajado el volumen de la alarma espero que te ha servido el vídeo si es así te agradecería que me haces un me gusta hasta la próxima